Desde hace semanas, esta escultura colocada en una de las principales avenidas de Guadalajara, en la manzana de la discordia entre un amplio sector católico y las autoridades de la ciudad. Porque es una ofensa en primer lugar para nuestra Madre María Santísima, que merece todo el respeto. El enojo de cientos de creyentes se debió a que no les pareció que esta gran figura de acero de 9 metros, o 29.52 pies de altura, bautizada con el nombre de sincretismo, fusionara a dos vírgenes, la de Guadalupe y la Coatlicue, madre de todos los dioses en la cultura azteca. Para los fieles, el que la guadalupana esté entre serpientes y calaveras, es propia del culto a la muerte y de los sacrificios humanos. Pues para mí no es artística, porque primero está la Madre Santísima, Dios dijo, aplastará a la serpiente una mujer. La obra, solicitada y pagada por el ayuntamiento de Guadalajara, es la segunda de al menos ocho esculturas que se colocarán en las calles como parte del programa Arte Público de la Ciudad. Ese monumento que no va con nuestra fe ni con nuestra religión. La polémica llegó a tal punto que además de que cientos de guadalupanos protestaran en el lugar donde la obra fue colocada, provocó que dos cardenales mexicanos que viven en la capital de Jalisco hablaran sobre el tema, uno a favor y el otro en contra. Yo quiero creer, quiero pensar que el artista no hizo esa obra con el afán de faltar al respeto a la Santísima Virgen María de Guadalupe, ni faltarnos al respeto a nosotros los católicos. En tanto, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez no solo exigió que la quitaran, sino que sugirió a los creyentes dar un voto de castigo en las próximas elecciones a quien la autorizó, es decir, al alcalde de Guadalajara, un político que podría buscar otro cargo público en el año electoral que se avecina, una declaración en un país que constitucionalmente prohíbe al clero participar en política. A través de las redes se puede multiplicar la protesta, hacer llegar a donde quiera la protesta. En las elecciones se puede dar voto de castigo al que provea cosas que ofendan a los sentimientos, a la sensibilidad del pueblo, sobre todo en materia religiosa. Nosotros entrevistamos en exclusiva a Ismael Vargas, el artista plástico de la escultura. Para mí es el retrato de la madre de los mexicanos antiguos y el retrato de la madre de los mexicanos modernos. Son nuestras dos madres. Y así de simple, así de sencillo, sin pedir nada más. En sus casi 50 años de trayectoria, sus obras se caracterizan justamente por fusionar culturas, por eso no se explica el enojo de los guadalupanos. Que la observen, que en verdad se den cuenta que no es ningún agravio, que yo también amo a la Virgen de Guadalupe y que yo no me atrevería a alterarla ni a ofenderla. Soy incapaz. Debido a que hay quienes cuestionan el costo de la obra, aproximadamente 290 mil dólares, nosotros intentamos sin éxito una entrevista con el alcalde. Sin embargo, en un evento público, él dijo que Guadalajara merece obra de arte en las calles y advirtió que no la quitará. Las críticas iban en el sentido de, al faro, ¿cómo en una ciudad con tantos baches y tantos problemas tú le metes dinero a hacer esculturas? Como si la cultura no fuera una inversión fundamental en las ciudades. Como si un gobierno de una ciudad, de una metrópoli como Guadalajara, tuviera que dedicarse solamente a tapar baches y cambiar lámparas. A su postura se han sumado decenas de artistas plásticos de México, quienes a través de publicaciones en diarios nacionales exigen libertad creativa. No es nada malo, no es nada diabólico. El diablo está en los ojos de quien lo ve. Quiero pedir una disculpa si he ofendido a alguien. Ha sido sin intención. Una intención que sin lugar a dudas tocó fibras guadalupanas muy profundas frente a otro sector que a su vez reclama acabar con la intolerancia y el fanatismo religioso. Cabe destacar que esa escultura ha sido vandalizada en varias oportunidades y las protestas no se detienen. Quienes se oponen han recolectado firmas y aseguran que no descansarán hasta que la escultura sea removida del lugar. Gracias por ver el video.